Hola yo soy Benjamin Wolf, voy a realizar un video bastante sencillo de como copiar el backup del Dota 2 sin perder mucho tiempo, el primer paso es dirigirse al stem y hacer copia de seguridad ahí le damos click en la primera opción que te sale por default te va a decir Dota 2, tu le das check y le vas a dar siguiente realmente se direcciona al lugar donde se hará la copia del respaldo tu le vas a dar siguiente y siguiente y siguiente en este caso yo ya lo hice, yo ya tengo la copia del respaldo y me voy a la dirección que me muestra desde el principio me dirijo rápidamente, backups y esta es la carpeta esta carpeta la voy a enviar a mi disco duro mientras me dice acá que se va a tardar 4 minutos en enviármelo que ya es bastante rápido voy a hacer una pausa y voy a cortar acá el video y le mostraré en la otra PC cual es el método para la colocación de este backup pero también es bastante sencillo entonces nos vemos en la otra maquina con el backup muy bien, acá estoy en la otra maquina y para hacer el paso del backup es bastante sencillo nos vamos a, voy a repetir este paso este, hacer copia de seguridad y vamos a restaurar una copia de seguridad anterior en este caso te da una dirección pero nosotros vamos a personalizar esto ya que se encuentra en un disco duro que acabo de colocar si, es la G y es la carpeta DOTA2 acá hacemos clic en esta pestaña nos vamos a la G que es la letra del pendriver y encontramos la carpeta DOTA2 Y la seleccionamos Muy bien Esta esta la carpeta y damos siguiente Siguiente Esto solo va a tomar unos segundos Y va a culminar con éxito Como puedes notar solamente Te toma segundos Este método Es bastante ligero Y a continuación Vamos a entrar Al usuario Y corroborar que todo está bien Nos quedan 8 segundos Y ya Muy bien Finalizamos Y como vemos La actualización se ha completado Con éxito Vamos a dar clic en jugar Y esto tiene que abrir Con total normalidad Si amigos y amigas Esto Ya está bien Es así De sencillo Como sería el backup del Dota 2 Eso es todo Gracias 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 por ver el video.